Plata informativo al minuto. En el departamento de mitigación de criminales y de crimen, tanto de la ciudad de Santiago como de esta dirección regional norte, al mismo se le ocupó una pistola con 9 milímetros y de acuerdo a los informes que el mismo tenía varias fichas en el departamento de contrarrobo de la Policía Nacional por robo y atraco a mano armada en distintos puntos del país, así como en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Al lugar del hecho se presentó el médico legista Mario López, también el licenciado magistrado Juan Alexi Méndez, así como el mayor del departamento de homicidio de esta dirección regional norte, Santo Cruz y demás autoridades. Gracias. 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 Gracias.